Nos vemos pronto Radio Alternativo Somos Agrupación Cariño Gracias Esto se llama Te Quiero Nada alternativo Ya negó tu agrupación Cuando no me llamas Cuando no me llamas Cuando no me llamas Me pongo a llorar Cuando no me llamas Cuando no me llamas Cuando no me llamas No suena el celular Chiquita Te Quiero 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 Cuando no me llamas, cuando no me llamas, cuando no me llamas, me pongo a llorar Cuando no me llamas, cuando no me llamas, cuando no me llamas, no suena el celular Te quiero, 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 te ¡Arriba México! ¡Arriba México! Antiguos espíritus del mal Conviertan este cuerpo decadente En música tropical ¡Arriba! ¡Arriba México! 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 ¡Arriba México!